Y también le comentamos en más hechos que organizaciones de la sociedad civil brindaron su postura respecto a la participación de la Organización de las Naciones Unidas en la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Cumplido los 100 días de su gestión, el presidente de la República, Nayib Bukele, firmó un acuerdo con la Organización de los Estados Americanos para la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Y este martes, el mandatario informó que la Organización de las Naciones Unidas apoyará el proyecto, situación que es aplaudida por organizaciones de la sociedad civil. Contar con la participación de las Naciones Unidas para acompañar en las laboras de investigación penal y subiendo las reformas claves para enfrentar la impunidad, permitirá desarrollar un modelo más fuerte, independiente y con el máximo apoyo a nivel internacional. Pero que a la vez demandan más transparencia, pues aún no se tiene claro el papel que jugarán los organismos internacionales, aparte de la dependencia que tiene la Comisión, pues el mandatario anunció que ya está instalada y que ya están trabajando cuatro casos. La realidad es darle contenido a lo que va a hacer la CICI en El Salvador y para eso tiene que ver el mandato, tiene que ver qué facultades va a tener y tiene que ver el rol que va a jugar los mecanismos como la ONU, la OEA. Sabemos que ya está trabajando, el presidente ha dicho que, bueno, está instalada, tiene staff, tiene presupuesto, pero nosotros no hemos conocido ninguno de estos detalles que son fundamentales para verificar la independencia con la que cuenta una instancia de este tipo. También hicieron énfasis que la Comisión debe de ser aprobada por el Congreso y que debe de tener participación ciudadana. Creemos que como sociedad civil podemos jugar ese rol de visor ciudadano, de contraloría a la labor que hace esta instancia y obviamente podemos ser una fuente de información para el resto de la ciudadanía, de qué decisiones están tomando, qué es lo que implica una decisión que tome CICI, por ejemplo. Es la primera vez que una comisión encargada de investigar casos de corrupción e impunidad en la región cuenta con el apoyo de dos organismos internacionales. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.